Venezuela ha incrementado el número de personas infectadas con sarampión. Ante este panorama, países como Chile han llamado a la población nacional a vacunarse contra la enfermedad. A pesar que en ese país la enfermedad fue erradicada desde 1992, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud OMS, el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños. Es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia. Se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. El pasado 14 de marzo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica S.I.N.A.V.E. identificó en la Ciudad de México tres casos. El primero corresponde a una mujer de 39 años de edad de origen italiano, residente de la delegación Benito Juárez, el segundo a un menor de un año de edad, hijo de la mujer de 39, y el tercer caso corresponde a una mujer de 48 años quien cuida del menor, esta última es residente de la delegación Tlalpan. Los tres casos señalados fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INDRE, y actualmente se encuentran asintomáticos, quienes deben vacunarse. La vacuna está contemplada en el programa de inmunizaciones para todos los menores de un año, y posteriormente su refuerzo a partir de los seis años. Síntomas El primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz, moqueante, y conjuntivitis, ojos rojos. La fiebre puede alcanzar los 40 grados Celsius y en pacientes con un sistema de defensa debilitado puede desarrollarse neumonía. Tratamiento No hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso, tratamiento de ayuda y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo a las complicaciones. La mejor protección contra el sarampión para los niños es la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, para adolescentes y adultos la doble viral, sarampión y rubéola, según el Programa Universal de Vacunación. Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte. Esta vacuna no debe aplicarse en el primer trimestre de embarazo. Foto Foto de mano Foto de mano creado por Frippi en esta nota.